del reto de 45 días, llevamos bravo, llegó la mujer del futuro, que rico venir del futuro, yo definitivamente amo el futuro, la mujer del futuro es la guía para las próximas generaciones, van a llegar unas generaciones y nosotras somos la mujer del futuro, somos esa guía para esas generaciones y estamos hablando de la generación silenciosa, estamos hablando de la generación baby boomers, de la generación x, de la generación millenials y de la generación z, y la de alfa es otra generación que ayer no la escribimos, por lo tanto hay que poner en la 6, también tenemos la generación alfa, que no alcancé a escribirla en el, a decirla en el video, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos entendiendo que la educación es la salvación en medio de tanta diversidad de generaciones, en este momento como miramos hay 6 generaciones y nosotros tenemos que cuestionarnos en qué posición estamos nosotras dentro de esta sociedad, qué papel desempeñamos, qué características tenemos y poder ser esa guía de salvación, esa guía para las próximas generaciones y hacer, yo siento que tengo una responsabilidad social y mi responsabilidad es que yo soy el centro en cuanto a edad de las generaciones, entonces tengo que integrar la generación silenciosa, la generación baby boomers, con la mía que es la generación x, con la de mi hijo que es la milenial, con la de los hijos de mi hijo que son la generación z y con los nietos que son alfa y que vendrán unas nuevas generaciones que aún no han nacido, entonces ese va a ser el tema de hoy, estamos en un reto de 45 días, este reto nos preguntamos cómo ser una mujer productiva y una de las respuestas que yo he podido encontrar es cómo soy productiva, esa es la pregunta que le hago a mi cerebro, cómo yo soy una mujer productiva y encuentro que yo soy una mujer productiva cuando me educo y cuando entiendo en qué contexto social estoy y como soy una guía y como soy una guía en la sociedad tengo que aprender estas diferentes circunstancias, entonces ese es el tema que vamos a tratar hoy y vamos a leer entonces el blog del día de ayer para que conectemos neuronas como siempre nosotros una, una, conectamos neuronas de esta manera, a ver, entonces denme un segundo, le doy la bienvenida a las personas que van llegando, hola, cómo estás, escríbenos desde dónde nos estás viendo, viendo, escríbenos desde dónde estás, dónde estamos, hola, cómo estás, sí, 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 me, llegué, llegué, llegué del futuro, la nave se me demoró un, un momentico, bueno, bueno, entonces vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer el blog del día de ayer dice, la educación es la salvación en medio de tanta diversidad de generaciones, hemos estado preguntándonos cómo ser una mujer productiva independientemente de la edad que tengas, es muy, muy, muy importante esa parte, independiente de la edad que tengas, una de las cuatro ventajas de tener un GPS para la vida es el de ahorrarnos el desgaste, para ahorrarnos el desgaste es necesario que realices una comparativa de las diferentes generaciones que fue el trabajo que hicimos ayer, nos dimos cuenta, hoy le adicionamos las generación seis que es la generación alfa y nos dimos cuenta de que existen diferentes generaciones y hicimos como una, digamos, un orden y dijimos, bueno, entonces está la uno, está la silenciosa que es de 1923 a 1945, los nacidos en esa fecha, los baby boomers que son los nacidos en 1946 a 1964, los generación X que son los nacidos en 1965, 1976, los Xenials que es de 1977 a 1981, los millennials que va desde 1981 a 1997, los Zeta que es de 1988 al 2010 y el alfa que es del 2011 al 2020, eso está escrito ahí en el blog, por si desean entrar al blog, aquí está, está escrito en el blog, por favor, si desean tomar nota de ahí, con mucho gusto, aquí se los voy a colocar en el, en el blog, ¿listo? Bueno, vamos a continuar. Cada una de estas generaciones tiene hábitos, características y estilos de vida diferentes, lo que nos lleva a un desgaste, incapacitándonos para tener objetivos, estrategias y sobre todo tácticas que nos ayuden a ser productivas. Marimelda, ¿y qué son objetivos, estrategias y tácticas? Tranquila, no se me estrese, usted no se preocupe, que eso lo vamos a ver en el próximo programa. Entonces, vamos a ver, en el próximo programa, vamos a poner qué es objetivos, cómo se manejan, qué es estrategia y qué es táctica, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso lo vamos a ver después. Esto es una cosa, esto es un tema que vamos a ir manejando para ser productiva. Para ser una mujer productiva, para ser una mujer productiva, yo tengo que tener objetivos, tengo que tener una estrategia y tengo que tener táctica. Obviamente, lo vamos a ver, tenemos 45 días y hoy es el día número 24, 25, entonces tenemos 25 días para desarrollar este tema. Por eso es que es importante que estés aquí viendo este taller y estés aquí haciéndole este seguimiento, porque al final del taller vas a tomar acción y ser productiva. Entonces, vamos otra vez al resumen. No te volvemos al resumen. Eso es el cuaderno, para tener un orden, ¿ok? Ok, entonces, la educación, dijimos, es la salvación en de medio de tanta diversidad. Como puedes darte cuenta, es una diversidad de hábitos, mujeres. Hoy tengo unas preguntas para ustedes. Es una diversidad de hábitos, es una diversidad de cultura. Tenemos eventos que han marcado la vida de cada generación y a veces nos encontramos en conflicto hasta en la misma casa, con los mismos hermanos, con la misma familia, porque la mentalidad del padre es diferente a la del hijo y la del hijo es diferente al otro hermano y es diferente a la de los nietos y entonces cada uno anda como por su lado. Sin embargo, es cuestión de mentalidad. Hola, ¿cómo estás? Por aquí me hablan. Hola, estoy en el taller. Ok, entonces, ayer vamos a hacernos unas preguntas, ¿ok? Vamos a hacer unas preguntas y es, ¿quién soy yo dentro de esta tabla? En el caso de mi papá, ¿quién es mi papá dentro de esta tabla? Él es de las generaciones... Listo, está bien. Entonces, él es de la generación silenciosa, viene de la posguerra, le tocó una vida más dura, le tocó trabajar en el campo, viene de una mentalidad diferente. Luego vienen los baby boomers que nacieron en 1964. Esta gente tiene unas características diferentes. Mi hermano tiene una manera de pensar diferente a la mía. La generación X soy yo, tengo un entorno diferente. Entonces, es muy importante que nos hagamos... Hola, ¿cómo estás, Ariane? Día 25, bravo. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago yo aquí en este planeta Tierra? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Por qué vivo así? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son mis hábitos? Los hábitos de mi padre, de mi hermano, de mi hijo y de mis nietos son diferentes. Entonces, todas estas preguntas de cuáles son esos hábitos, qué me caracteriza, qué me caracteriza. Entonces, esas preguntas, ustedes muchachas, quiero decirles que tienen que respondérselas. Nadie les va a dar la respuesta. Yo no tengo la respuesta, lo único que yo soy es una guía, yo soy un GPS, yo soy una persona que tiene una experiencia de vida con respecto a ustedes que son millennials, con respecto a ustedes que son generación Z y que tiene una perspectiva de una edad diferente. Lo mismo que mi papá, con respecto a mí, él tiene una experiencia, tiene un conocimiento y él para mí también es una guía y es un mentor, es una persona que está arriba porque ella tiene 80 años. Entonces, si nosotros, sí, excelente el taller de ayer, Ari, gracias por estar en el taller y gracias también a todas ustedes, mujeres, por haber participado de este taller, hablando de eso. Muchachas, el futuro existe, el futuro existe, yo lo sé, yo voy al futuro todos los días y vengo a dar esta clase. A eso vengo yo, yo soy la mujer del futuro. Y para eso, gracias a todas las que asistieron ayer, gracias a las que ya tomaron la decisión de entrar al Mastermind, vamos a realizar un Mastermind. Si de pronto, por cualquier razón, no asististe al taller, mándame un mensaje para enviarte el link para el Mastermind que vamos a hacer la próxima octubre. Mira, va a quedar así, octubre, vamos a planear, planeación, no se ve, espérenme un momentito. Vamos a planear el mes de octubre. Dios es el dueño del futuro y como Dios es el dueño del futuro, me dio a mí la capacidad de tener un objetivo, de tener una estrategia y de tener una táctica para yo llevar a cabo y materializar. Porque yo soy la que materializo las ideas que Dios sembró en mí, ¿ok? Entonces, en ese taller, ¿qué vamos a ver? Vamos a trabajar todos los jueves, donde vamos a hacer una guía y donde yo les voy a enseñar y vamos a planear el mes de octubre. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que cada una de ustedes tenga. Obviamente, estas clases que estoy dando en este momento, en este taller, te van a servir. Entonces, asistes todos los días al taller, aprendes la base, aprendes la información y luego en el Mastermind, yo ya me quedo calladita, se ve más bonita, porque mi trabajo en el Mastermind es detectar esto. Yo les voy a hacer unas preguntas, escriban por favor estas preguntas, las que van a estar en el Mastermind. Este taller es indispensable que ustedes lo vean para entrar al Mastermind. O sea, si no han visto el taller, la información que yo doy acá no se repite en el Mastermind. ¿Por qué? Porque el Mastermind es para que tú puedas responder, hablar, entregar las preguntas y mi trabajo es mirar a nivel generacional qué es lo que pasa contigo. Entonces, vamos a ir por partes. Pregunta para que escriba, ¿qué hago aquí? Escribe esta pregunta, ¿cuál es mi estilo de vida? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Qué me caracteriza? Vas a preguntarte eso. ¿Listo? Luego vas a venir al Mastermind con esas preguntas escritas, por favor. No pueden dármelas de mente porque la mente es loca y usted se la va a pasar hablando en el Mastermind y somos muchas mujeres las que tenemos que hablar y no tenemos sino tres minutos para hablar cada una, ¿ok? Entonces, en este día vas a llegar con tus preguntas y vas a decir, mira, yo soy María Imelda Cardona, ¿qué hago aquí? Yo acabo de llegar de los Estados Unidos, vivo en los Estados Unidos. ¿Cuál es mi estilo de vida? Me levanto a las cuatro de la mañana, doy unos talleres, me gusta escribir, o sea, tengo un estilo de vida, voy camino con Mía. Tienen que hacer un detalle de cuál es su estilo de vida, a qué hora se levantan. No, mi estilo de vida es que me levanto a las once, once, que está el taller de María Imelda y todavía no me he bañado y estoy aquí acostada viéndola hablar. A ver si de pronto me dan ánimo de parame. ¿Hay estilos de vida? Sí. No, mi estilo de vida es que trabajo mucho, soy una mujer muy trabajadora, me levanto a las cuatro de la mañana, trabajo en una oficina y no puedo ver el taller de María Imelda, solamente lo veo en las noches. Ese es otro estilo de vida. No, yo ya estoy jubilado, tengo ochenta años y no tengo nada que hacer y espero con ansias el taller de María Imelda para poder llenar el tiempo. Ese es otro estilo de vida. No, mi estilo de vida es que yo soy una mujer que trabaja en una fábrica y al escondido me pongo mis audífonos para ver el programa de María Imelda. Ese es otro estilo de vida. Mujeres, estilo de vida hay como... como usted quiera. Tantas posibilidades como usted quiera. Entonces, usted va a venir al taller con esas preguntas escritas, por favor, porque una cosa es escrito y otra cosa es hablado. Son dos cosas diferentes. Las va a escribir y las va a leer y yo voy a escuchar, yo no voy a hablar, yo voy a escuchar. Y en lo que yo escucho voy a encontrar por qué razón tú tienes cadenas, por qué razón tú estás anclada, por qué razón tienes tanto perfeccionismo, por qué razón te paralizas, por qué razón estás inmovilizada, por qué razón estás frustrada, por qué razón quieres que los demás cambien y tú no. Por qué razón estás empecinada en que las cosas se hagan de determinada manera. Hay unas raíces. Hay unos... Miran, a las mujeres en México, les voy a hablar de México y lo digo porque fui a México y conocí la cultura de México. ¿Sabe? A las mujeres no les dan las tierras, las tierras se las dan a los hombres. Las mujeres no les dan tierras porque la mujer se casa y el hombre es el dueño de la tierra. Es cultural. Y entonces la mujer tiene que vivir con el esposo porque si se dejan, la mujer queda sin territorio. Eso es cultural. No es un chisme mío, mi amor. Yo fui a México y yo sé cómo es la cosa. La herencia es para los hombres y es a los hombres a los que les dejan la herencia. Es más, el papá compra un terreno y va a irse y lo divide a los hombres. Y cuando el hombre se consigue una mujer, se lleva a su mujer y la pone en esa casa. Pero si la mujer es mala mujer y se consigue otro, o le pone cachos, o tiene algún problema, la sacan de esa casa. Mi amor, vea, historias así. Entonces, ¿por qué hoy yo estoy peleando una herencia? Porque a nosotras las mujeres siempre nos han quitado las herencias. Porque nosotros somos de la casa. Y usted vieja, quédese callada, que lo que está gastando es oxígeno. Las mujeres no hablan, se van para la cocina. Aquí los que mandan son los hombres. Y qué pena, pero esta generación que yo soy, soy generación X. Yo ya no soy generación silenciosa. Yo ya no soy la generación de mi abuela que se quedaba callada porque mi papá hablaba o porque el abuelito hablaba y le decía, vieja, cállese. No. Somos mujeres que nos dieron estudio, que nos educaron, y que somos mujeres que tenemos personalidad y que tomamos decisiones. Y tenemos esa transformación de cortar esa cadena. ¿Por qué soy así? Yo tengo una historia aquí abajo. Y todas ustedes tienen una historia que son unas cadenas que nos están tirando para abajo y uno obligando a salir. Y, ay, señora, ayúdame que se me acabó el tiempo. Ya mañana seguimos conversando. Mañana vamos a hablar de este tema, muchachas. Este tema de las generaciones a mí me voló la cabeza, de verdad. Me la voló. Me tiene entusiasmada. Y mire que no hemos trabajado sin una pregunta. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Qué me caracteriza? Esas preguntas las vamos a trabajar en estos días. Acuérdese del tema que sigue. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles van a ser mis estrategias? ¿Cuáles van a ser mis tácticas? Pero esta ya es del futuro. Me encanta. ¡Ay, a mí me gusta este! ¡Ay, a mí me... Yo amo tanto mi vida, muchachas. Si ustedes supieran, yo amo el futuro porque el futuro me da esperanza, porque el futuro me da... me dan ganas de vivir, porque el futuro me dice, si usted puede hacerlo, hágale, que a eso vino, a romper cadenas. ¿Por qué estoy aquí? Porque voy a romper cadenas. Donde las mujeres no podíamos hablar. ¿Y por qué habla tanto? Porque antes las hacían callar. Por eso. Porque me decían que gastaba oxígeno. Pero cuando le decían... Porque a mi abuelita le decían eso. Y mi abuelita está aquí conmigo. Esa es una película. Yo les puedo hasta crear películas. Hola, Ana, qué gusto verte. Qué rico, te estaba extrañando en vivo. Bueno, mujeres, yo me quedo hablando todo el día porque a mi abuela la callaron. Entonces yo soy una copia de mi abuela. Y por eso hablo hasta por los codos. Callala. Calla esa mujer. Déjala. Póngale un... Ay, sí. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Muchas gracias a todas las que asistieron ayer. Gracias a Ariane. Ana, todavía estás a tiempo de entrar al Mastermind. Adriana, Hurtado, también estás a tiempo de entrar al Mastermind que se te cayó la señal y no entraste. Recuerden, para cerrar ya, ahora sí ya voy a cerrar, recuerden que el regalo, el bono del Mastermind va a ser este libro. Bueno, les voy a dar entrada a Amazon para que ustedes lo descarguen en el formato Kindle. Y recuerden que también les di de bono, madrugada, al Club de las 4 en la mañana, conmigo, la que quiera, de bono, le voy a dar ese gran regalo. Porque yo sé que hay muchas mujeres que les falta disciplina, que no son capaces de levantarse, pero para eso estoy yo, la supermujer del futuro. Que van a venir a decirle, levántese, bañese, energía, eso, bravo, para que rompamos cadenas, maldiciones. Y este libro ya está hecho. Estoy trabajando para publicarlo porque requiere mucho trabajo, publicación y está en impresión, ¿ok? O sea que en esto llega mi libro hermoso, precioso, que lo amo profundamente porque he podido entender tantas cosas que pasan y me ayudan. Bueno, mujeres, ahora sí, la que esté, yo lo hago. Perfecto, Ana. Didis, hola, ¿cómo estás? Hagamos una cosa, a ver. La que esté interesada en participar en el Mastermind, por favor, entren al grupo de WhatsApp privado que tengo y ahí les mandamos la información. Creo que esa es una manera también de hacerlo. Denme un segundo, esperen, las que no asistieron de pronto al taller o asistieron pero no quedaron con el WhatsApp porque ayer se nos cayó la señal y hubo algunas personas que quedaron interesadas pero se nos cayó la señal. Entonces, déjenme, yo les coloco aquí el link de WhatsApp y en WhatsApp, Ana María, me siento muy aliviada y me sobrespracio. ¡Bravo! ¡Ay, qué rico! ¡I love you! ¡Eso! ¡Me gusta! ¡Qué emoción! ¡Ay, muchachas, qué rico que ya me voy a levantar acompañada de ustedes! ¡Qué bacano! ¿Sí vieron? ¿Sí vieron que yo es la mujer del futuro? ¿Sí vio? Entonces, mira, aquí te voy a poner, si quieres estar en el grupo privado de WhatsApp te voy a poner el link. Denme un segundito, se lo pongo. Pues si lo encuentro. No lo encuentro. Mira qué raro que lo hice. Marimeldo, usted debe tener esa lina ahí a la mano. No puede pasar esto. Sí, mi amor. A ver. Ya, véalo aquí, véalo aquí, véalo aquí, véalo acá. Aquí. Aquí está el link para que te entres ya mismo a WhatsApp y entres al grupo. Listo, esa es la manera que tenemos más cercana de comunicarnos. Bueno, mis muñecas hermosas, Ana, yo, yo también. Listo. Bueno, Ana, me dices para pasarte el link para hacer el pago. Listo. Bueno, mujeres, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Chao.